Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review en el cual les comento uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar la segunda entrega de la colección Casco Grande Premio Fórmula 1 y bueno, ahora el que vamos a revisar será ni más ni menos que el casco de Kimi Raikkonen de la temporada 1017 Fórmula 1 como piloto de escudería Ferrari bueno, primero que nada vamos a sacar su cúpula de acrílico de la base y bueno, acá pueden ver, como yo ya les dije, este es el casco del Finesse Kimi Raikkonen de Fórmula 1 que usó la temporada 1017 Fórmula 1 y bueno, recordemos que en esa temporada 1017 fue su penúltima temporada como piloto de escudería Ferrari recordemos que actualmente y desde la temporada 1019 es piloto del equipo Alfa Romeo Sauber o quiero decir Sauber Alfa Romeo Racing recordemos que Raikkonen fue campeón mundial del año 2007 en la Fórmula 1 y bueno, recordemos que también tiene una victoria en el Gran Premio Mónaco del año 2005 bueno, recordemos que la única vez que Raikkonen hizo una pole en esta temporada 1017 fue en el año o sea, fue precisamente en el Gran Premio Mónaco que terminó ganando victoria que terminó siendo obtenida por su aquel entonces compañero de escudería el alemán Sebastián Fetel de hecho, recordemos que esta colección también posee un casco en miniatura de Sebastián Fetel que también es de este mismo año 2017 la mayoría de los cascos de esta colección son de ese año 2017 bueno, acá pueden verlo podemos ver que los colores que predominan en el casco son precisamente el rojo el rojo escarlata también el rojo oscuro se puede ver el negro, el amarillo, el naranja, el blanco, el negro bueno, podemos ver que su visera también se puede abrir pero al igual que el casco anterior que he revisado que el de Carlos S. Junior, el primero también tiene poco radio de apertura como ustedes pueden apreciar porque es un casco en miniatura no es un casco de verdad que uno podría ponérselo no es un casco a tamaño real podemos ver, bueno, podemos ver que podemos ver que se puede ver, por ejemplo el número 7 en ambos costados podemos ver ahí que dice Casper Sky Love que es una marca de software antivirus de nacionalidad rusa podemos ver ahí el logotipo de Scuderia Ferrari que se usó desde 2010 hasta el año 2017 este cuyo año es de este mismo casco y bueno podemos ver que en el borde de la visera también tiene tres logotipos pequeños de Scuderia Ferrari podemos ver que también tiene el logo de Hoblot que es una firma relojera francesa podemos ver ahí que dice Ray-Ban que es una marca una marca de de anteojos una marca de anteojos italiana al igual que Ferrari podemos ver que ahí dice Riva que es una marca de una marca fabricante de lanchas de lujo podemos ver ahí que dice también tiene ahí el logo de Santander que es el banco que auspició a Scuderia Ferrari hasta este mismo año 2017 y que lo vino auspiciando desde que llegó Fernando Alonso al equipo Maranelo en 2010 bueno podemos ver que también se ve el logotipo de Shelby Power recordemos que Shelby Power es el combustible oficial de Scuderia Ferrari y bueno bueno y acá atrás bueno podemos ver que bueno ahí podemos ver el logotipo de el logotipo oficial de la marca del cual es este casco el casco Bell Bell Helmet que es un casco o sea que es una marca especialista en cascos de de competición profesional y podemos ver ahí acá atrás que también tiene el logotipo de el escudo de Scuderia Ferrari el logotipo de Scuderia Ferrari acá con el famoso cabalino rampante con las letras SCF y con la bandera italiana en la parte superior y podemos ver ahí los logotipos de Iceman recordemos que Iceman es Iceman es el apodo de Kimi Reikonen precisamente y bueno muy muy bonito y bueno y también recordarles que también hay otro casco de Reikonen que está presente en esta colección es del año 2012 de cuando corrió para el equipo Lotus bueno acá pues acá lo tienen ese es el casco del año 2012 bueno y es el que estamos revisando pero ahora el de 2017 vamos a vamos a vamos a curiosear el 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 casco precisamente o sea quiero decir vamos a curiosear el el fascículo bueno podemos ver que claramente es marca Bell y es modelo RC7 precisamente y bueno bueno acá hay acá existe una historia de por ejemplo acá existe una acá podemos ver acá podemos ver una foto de de una carrera de Fórmula 1 de en el extinto trazado callejero de Abus que como sabemos era se hacía en una autopista de Berlín en Alemania y bueno y ahí podemos ver que bueno ahí podemos ver ahí podemos ver una carrera de de la escudería Mercedes en los años en los años 50 de Fórmula 1 en el en el en el también desaparecido circuito semipermanente francés Reims y bueno y acá podemos ver otro circuito bueno y acá podemos ver otro otra foto esta de una carrera de de decir del trazado italiano Pescara que como sabemos la Fórmula 1 solamente utilizó esta pista en el año 1957 y que también está desaparecida al igual que las pistas de Abus y Reims bueno y esta es una reseña de el circuito de de Marina Bay que es actualmente la que actualmente está como la sede oficial del Gran Premio Singapur y que para este 2021 va a regresar luego de su ausencia por su cancelación en el año 2000 en el año 2020 el año pasado a causa del COVID-19 y ahí pueden ver las explicaciones de la de cómo son las curvas precisamente ahí podemos ver las curvas numeradas bueno y acá podemos ver bueno ahí podemos ver una foto de la Noria Singapur que no se no se nota muy bien y ahí podemos ver el circuito con teniendo en segundo plano los a los rascacielos de de la capital del mismo nombre que el país y bueno recordemos que este circuito lo diseñó el el arquitecto el arquitecto civil alemán Germán Tilke y Germán Tilke precisamente y bueno ya ahora sí volvemos al casco y bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la Fórmula 1 a los fanáticos de pilotos como Kimi Reikonen y de otros pilotos también se lo recomiendo 100% y bueno y este casco bueno como yo ya les dije la segunda entrega de la colección casco grandes premios Fórmula 1 que está que sale de parte acá en Chile de parte del diario del diario este país el Mercurio y bueno y además y además y además como yo ya les dije anteriormente en mi video review del casco de Carlos Sainz yo ya estoy pensando en estoy pensando en conseguirme toda la colección lo compré hace poco hace pocas horas hace poco rato en un en un en un kiosco en acá en Santiago de Chile y bueno y me costó lo mismo como 6.000 y tanto me cuesta de precio unitario esta esta colección y bueno ahora vamos a volver a ponerle su su capa de acrílico su capa de acrílico y bueno con esto cierro este video review recuerden por favor al ver esto comentar suscribirse dar su me gusta activar la alarma de notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós soy TF Coyote F1 que a mi fuera chao de acrílico